¿En Bolivia? Hay, hay, totalmente, sí, no hay dólares, no hay plata, no hay diésel, todo eso se trata de economía, ¿no? Estamos nosotros también molestos contra el gobierno, pero yo sé que se va a solucionar, esperamos, ¿no? Por eso también estamos aquí hoy en día. ¿La molestia es contra el gobierno por el tema económico? Sí, no hay plata, directamente no hay plata y eso es lo que nosotros indicamos de que trabaje un poco más cerca a nosotros, ¿no? Eso es lo que pedimos. Si están molestos, ¿por qué están apoyando con esta marcha? Es que tenemos proyectos en nuestras provincias, entonces como es gestión, en salgestión nosotros apoyamos, ¿no? A gestión del gobierno, más que todo. ¿Se sienten obligados en marcha? No, no, nosotros salimos. ¿A condición de proyectos? Claro, porque sé que los proyectos nos van a cortar ya, digamos, si no le apoyamos a nuestro gobierno, entonces, pues, estamos esperando que nos dé más proyectos y así también nosotros vamos a estar junto a él, ¿no? No hay combustible, no hay dólar, claro, eso sí no se puede comprar mucho, ¿no? No se puede comprar porque eso también es un poquito falta, no sé, porque el gobierno también ahorita parece que le falta mucho que sus... Ministros, tal vez no le están apoyando, nada, pero tiene que decirle al gobierno, más que todo, agilizar todas las cosas. Entonces hay crisis económica en Bolivia. Sí, así es. ¿Cree usted que esté trabajando bien el presidente? Es economista, recordemos, ¿no? Fue el ministro también de Economía en la gestión de Evo Morales. Claro, ha sido economista, pero ahora no sé, como gobierno, no sé qué estará pasando porque ahorita no podemos decirle nosotros, ¿no? Ah, sí no le queremos, ¿no? No le quieren a Luz. ¿Al vivo o le estamos apoyando? Si no le apoyamos a Luz. Ah, sí no le queremos, ¿no? No le quieren a Luz. ¿Al vivo o le estamos apoyando? Sí, sí, sí. Ah, sí no le quieren a Luz. ¿Por qué, hermanita? Muere. Ah, sí, no le quieren a Luz. No quieren ver a Luz. ¿Por qué han venido? ¿Por qué, ah, obligata? Hemos venido a Luz? No obligados, ¿sabes cómo? Muy obligados. ¿Quiénes le están obligando a Luz? Nosotros por el patente, patente tiene que darnos a nosotros, por eso nos atrae de aquí. Comerciantes nosotros vivimos de hermanas, sí, está en crisis, pero nosotros vivimos por el comercio, porque el ARSI todo se lo ha terminado, y ustedes saben, periodista no ve, entonces... Si la gente quiere conocer, es que el ARSI dice, la gente nos respalda. No, 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 no respaldamos al ARSI. Nosotros trabajamos por nuestro esfuerzo, todos nosotros, por eso nosotros no estamos apoyando. Nosotros tenemos un criminalista, federación de prefectora, entonces sí o sí, nosotros tenemos que hacer un desfile, pero no estamos apoyando. Hermanas, espero, la mancilla tiene que ir, nos han dicho, si no, no nos va a dar patente. Sí, sí, a veces así enfermos nosotros, venimos nosotros día a día, nos ganamos nosotros, no estamos nosotros, no tenemos suelto nada nosotros. Esto es Cabildeo Digital. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Alarmante en todo el país, vuelve a escasear el diésel. En Santa Cruz se había normalizado la venta, pero resulta que los baches de distribución, la escasez empieza en otros departamentos. ¿Qué sabes exactamente, Cacho? El problema se está agrandando, Amalia, la escasez, la distribución irregular de diésel, sobre todo, ya se ha extendido al trópico de Cochabamba, a la ciudad de Cochabamba. Se mantiene esta mala provisión de diésel en La Paz, en El Alto, también en Oruro y, como tú mencionabas, también se está extendiendo a partes ya del departamento de Santa Cruz. Por tanto, otra vez estamos con este río de la escasez de combustible, sobre todo del diésel. Todavía la gasolina no ha habido problemas, pero, quién sabe, si en las próximas horas comience también a escasear la gasolina, que es la que utilizan taxis, vehículos particulares, minibuses, aunque hay una gran proporción que ya se ha cambiado a gas natural vehicular. El panorama está complicado, como también está ocurriendo esto en los mercados, Amalia. Otra vez ha subido el precio del tomate, esta vez dicen que es por el tema de las heladas y de las bajas temperaturas. De dos y dos cincuenta que estaba el tomate hace un par de semanas, ahora nuevamente sufrió un incremento. El tomate de nuevo estaba en cien y a la carga, ahora ya está en cien cincuenta. La cuarta está a dente ahora, la libre está a cuatro, a tres cincuenta también. Sí, pero bueno, pero ahí está vendiendo a tres, pero no que la señora, porque por dentro es blanco. La procedencia del tomate también es importante para los compradores. Este es de Tarija, a nacionales. Está llegando, pero. Está llegando, pero no mucho, como llegaba antes, a alto llegaba, ahora ya no hay mucho, poco nomás. El frente frío, por el cual atraviesa varias regiones del país, sería la principal causa del incremento. La helada, dice que no está dando ya mucho, por encima está llegando bien rojito y por el trasero verde. Ha subido la carne del kilo de pollo, que no está llegando regularmente porque los productores de aves no están recibiendo también insumos para el alimento balanceado de los pollos. Entonces, están dando menos cantidad a los intermediarios y estos a su vez están subiendo el precio a los minoristas. Nos encontramos en este momento, en este centro de abastecimiento, estamos en el sector de pollos y tal cual lo reflejan algunos comerciantes que están en el sector. El precio de este producto se ha incrementado, vamos a acercarnos para poder hablar con los comerciantes. Por favor, ¿a cuánto está el kilo de pollo? Muy buenos días a todos. Bueno, el pollo a 16.50 está de Bañalandí y Sofía igual a 16 está el precio. Normalmente están subiendo todo. Se ha elevado en relación a anteriores de semana. ¿Cuánto se ha incrementado? No, porque sigue aún con los precios y hasta ahorita no bajó nada. Se ha mantenido, ¿no ha bajado? No, siempre está subiendo los precios. Anteriormente estaba a 15.50, ahora ya subió a 16.50 el pollo. ¿Cómo está el comportamiento de las amas de casa? ¿Llevan menos? ¿Qué dicen ellas? Bueno, mayormente la gente a veces dice que está muy caro, a veces dice que afuera venden a 10 el pollo, el kilo, digamos. Pero varias veces la gente vinieron, dijeron que estafaron, que está menos peso, así. Mientras aquí en el mercado nos controlan sobre el peso y... ¿Hay una explicación por qué está elevado el producto? No sé, ni idea. Pero así mayormente que la gente viene y a veces se llevan los pollos, a veces no, digamos, porque por lo que ha subido el pollo los precios a 16.50, por eso no viene mucha la gente, digamos. A veces para silencio, todo así. Muchísimas gracias. 16.50 el kilo de pollo, así lo reflejan las personas, los comerciantes que se encuentran aquí en el mercado San Antonio. Es el precio que auxila en los diferentes centros de abastecimiento de la capital cruceña. 16 bolivianos, 16.50 y 15.50. No baja de 15 boliviano el precio del kilo de pollo en Santa Cruz. Y como esto, varios otros productos también han subido de precio mal. Sí, la escasez de diésel afecta al transporte pesado, flotas, camiones, en fin, y especialmente a los grandes trailers que salen y entran del país. Esto va a provocar otro conflicto con el transporte pesado, eso seguro. Ojalá que no escasee gasolina, cacho. A esto se suma porque hay una disminución en el transporte pesado, una disminución en las importaciones. Escasean los insumos, por ejemplo, para la industria avícola, lo que tú mencionas. Y entonces es un alarmante grito de emergencia porque entonces los pollos de granja no tienen con qué alimentarse y se mueren. Esto provoca escasez de la carne de pollo y, en consecuencia, una subida del precio. Ojalá fuera el tomate y el pollo, cacho. Son dos elementos. Finalmente uno deja de consumir yajua y cambia el pollo, quién sabe por qué. El punto es que todo está subiendo. Todo, todo. No hay producto que no hubiese subido. No puedo calcular tanto. El INE siempre es muy conservador en las cifras de la inflación. Pero es un impacto brutal en la camnasta familiar, más cuando los ingresos están completamente congelados. Ha llegado un punto en el que los parches ya no sirven. El gobierno no puede seguir trabajando sobre medidas para resolver los dólares de mañana, de pasado mañana y del siguiente día. ¿Por qué eso ya no funciona? Simple y sencillamente no hay dólares. Y la única forma de conseguir dólares es establecer una respuesta estructural que permita la captación de 3 o 4 mil millones de dólares para pasar el puente hasta el noviembre del 2025, que requiere que el gobierno establezca medidas de austeridad y que requiere que el gobierno nos responda directamente cómo va a resolver la cuestión con organismos multilaterales o con préstamos internacionales o con respaldo que le permita captar dólares. Porque no solamente es el dólar en la calle, no solamente es el dólar del ciudadano común, que es grave, porque además tenemos un corredicto objetivo. Nos están prohibiendo sacar nuestros dólares, aquellos que los tienen en el banco, con medidas de mínimos diarios ridículos. Si no es un problema estructural para los exportadores, para los importadores, Bolivia es un país que vive de la importación para su consumo diario en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Y además tenemos un problema, el propio gobierno no tiene dólares para pagar sus obligaciones con los hidrocarburos que están pendientes de unir. Esa es una respuesta que además está dando una evidencia. Hay un cambio paralelo que está empezando a dispararse y en ese contexto la situación no solamente es dramática, porque en el momento en que se escapa la libre, es decir, en que el dólar empieza a subir y no para, no hay quien lo vaya a detener. Las medidas tienen que ser estructurales y tienen que dar respuestas de contexto de macroeconomía que el gobierno se nega a dar. A esto se suma, Cacho, las versiones, yo no lo he constatado, pero una subida como precipitada, como por ascensor de la divisa norteamericana. Al escasear, pues oferta y demanda, el precio del dólar va subiendo. Y entonces son todos los elementos, es una tormenta perfecta para una crisis económica descomunal que el gobierno la ignora. El gobierno se ha puesto una venda en los ojos, se ha tapado los oídos y sigue como si nada, sigue como si nada inaugurando plantas que no van a dar frutos y que van a demandar mayor subvención. La situación es tan grave que hay muchas empresas, capitales extranjeros de los grandes que se están yendo del país. Luego te menciono cuáles. Sí, Amalia, se ha informado en las últimas horas que la cotización del dólar paralelo ya ha cruzado la barrera de los 11 bolivianos. Y hay diferencias, Amalia. Hay una especie de cotización para las fronteras. Si uno va al Perú, cuesta una determinada cantidad un dólar estadounidense. Si uno va a la frontera al sur de Bolivia y a Cuba, en Villazón o en Bermejo, tiene otra cotización entre ciudades. Hay una cotización para La Paz, hay otra cotización para Santa Cruz, hay otra cotización para quienes hacen, digamos, comercio en el alto. O sea, está complicadísimo. Hay una especie de pérdida de control absoluto de parte del gobierno en este tema que es tan sensible, tan sensible que es la cotización del dólar. Ni qué decir, Amalia, el tema de los 6.96 ya prácticamente ha quedado en el olvido. Solamente se hace para cuando uno quiere retirar sus poquitos dólares de los bancos o de las casas de cambio. Ahí si le aplican el 6.96 o el 6.86. Así están las cosas, Amalia. Este es un tema junto con la imposibilidad de retomar, de alguna manera reponer las reservas internacionales en el Banco Central. Hemos recibido la atención de parte del gobierno nacional, fruto de eso tenemos crisis económica en el país, falta de dólar, falta de combustible, y ahí se suma la corrupción, compañeros y compañeras, favorecimiento en la familia del presidente Luis Sánchez Catacora y los diferentes ministros que hacen a su gusto y antojo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Lucho Arce no tiene el control de sus mismos servidores públicos, de sus ministros. Y en nuestro trabajo de nosotros es similar, compañeros, como hacen los concejales dentro del municipio. ¿Por qué? Porque fiscalizar, legislar y hacer gestión. Hacer gestión nos han cortado las puertas, ¿por qué? Porque no concordamos con ellos. Legislar, compañeros, tampoco nos permiten cualquier iniciativa que nosotros tengamos no va adelante. Y, por otro lado, fiscalizar, peor aún, compañeros. Por eso es que ya nosotros, tanto senadores y diputados, no podemos fiscalizar a los ministros, así lo han hecho a través de la justicia corrupta y vendida. Cacho, yo no mencionaría la cotización en vista de que es información absolutamente extraoficial, ¿no? Pero de que el dólar paralelo está trepando, está subiendo, eso es inocultable. Por ahí el gobierno mete preso, no sé, a un cambista, pero eso no va a cambiar la situación. El hecho es de que no hay oferta de dólares y hay corralito, ¿no? Me llamaba un amigo empresario desesperado a propósito de las navieras que ahora no aceptan pagos en Bolivia, que hay que hacer pagos en el exterior y no se sabe cómo hacer el pago en el exterior. Hay que ir con la valijita de dólares a hacer el pago en el exterior. Porque si tú entregas dólares a la banca, eso es como un hoyo negro. Lo absorbe y no te va a dar ningún giro en dólares. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.